Bueno amigos aquí de nuevo Radio Tertulias y Más, tertuliasymas.com y tertuliasymas.com Estamos de nuevo aquí con la comunidad de guatemaltecos en Chicago, llevándoles las tradiciones guatemaltecas Ya tuvimos la oportunidad de tomar un video de la salida de la procesión de la hermandad del Cristo Nazareno Que por décima vez está sacando la procesión Pero quien más que este holguita aquí que es parte de la hermandad que nos cuente un poco más Acerca del grupo por favor, buenas tardes Buenas tardes a todos Este, que nos tendría que poner al día en lo que tiene que ver ahorita con la hermandad Bueno ahorita te acabamos de nombrar una nueva mesa directiva Este, el nuevo coordinador es Víctor García como tesorero Este, Mario Hernández y secretaria Marina Contreras Ok, y este, cuantos años, supuestamente son 10 años los que tienen ustedes ya de estar como organización Como la hermandad del Cristo Nazareno en la ciudad de Chicago Hermandad, si, empezamos con la procesión con un cuadro de la imagen de San José Fue el primer año, al año siguiente trajimos la imagen de, fue labrada en Guatemala En el antiguo Guatemala, de ahí lo transportaron para acá a Chicago Ok O sea, con la imagen son 9 años 9 años suele más Y esta vez, este, yo he asistido a estas procesiones No llevo la cuenta, pero sí más de 6, 7 Pero esta es la primera vez que veo que la imagen Eh, viene luciendo una túnica dorada Este, ¿esa es una túnica nueva o es una túnica que ha tenido anteriormente el señor de Nazareno? No es túnica nueva, es una túnica nueva Cada año le donan las personas que tienen el deseo de hacerlo Y por supuesto que, como usted acaba de mencionar, son túnicas hechas únicamente en Guatemala O hay alguna persona aquí en Chicago que también las pueda elaborar Hubieron dos personas que hicieron dos túnicas aquí Ok, en total, en su, por decir algo, en la colección de túnicas que tiene el señor ¿Con cuántas cuenta en este momento? Tenemos aproximadamente como 8 túnicas Ok, muchísimas gracias, Holguita, por habernos puesto un poco al día De lo que es la hermandad del Cristo de Nazarenos Y gracias a usted, que la comunidad de Guatemala Los que no tienen, no tenemos oportunidad de asistir a Guatemala Este, usted nos trae un poquito de esas tradiciones de la Semana Santa a la Semana Mayor Felices Pascuas Gracias Y ahí vemos, ahí vemos, este Ahí seguimos viendo, este, el paso de la procesión De la hermandad del señor De, de, de Nazarenos Este, ya como dijo Holguita Por, por nueve años consecutivos ha estado saliendo Ha estado trayéndonos esta, esta tradición Y bueno, algo que es de agradecérsela a estas personas Porque nos traen realmente Ese sentir Del pueblo católico guatemalteco Esa tradición Tradición que ha traspasado fronteras Tradición que hemos traído A varias partes de los Estados Unidos Y especialmente aquí a la ciudad de Chicago Donde hemos visto que año con año Las personas, este, vienen, este, a seguir la tradición Vienen a seguir cargando a la imagen Y como dijo, este, Holguita este año La, la imagen está luciendo una, una túnica preciosa En color oro Bordado con, con, también, este, oro Su, su, su cruz También lleva un color oro Y atrás lleva una, lleva unas, una cruz Que va a donar de alguna cortina de terciopelo Con celeste y rojo Y quisiéramos, este Vamos a esperar al paso de la procesión Para leer lo que nos trae este año La insignia de la procesión Y, este, pues, por supuesto Que, como todos los años El deseo de toda esta comunidad guatemalteca Es para que nuestro pueblo Se mantenga simple unido También para que nuestro pueblo Se, 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 este Este, este Tenga sus tradiciones aquí Y no tenga que ir hasta Guatemala Para leer acá Ahí vemos a, al Cristo Que, que va luciendo una túnica color De oro La cruz también es color oro Atrás viene la cruz este De terciopelo celeste y rojo Y ahí vemos al hetero que dice En inglés Que dice Oplo Aguare Which For Son, son dijeros Justizas a cuartos mestres y rojo Este, ahí, ahí tenemos toda la lata Las personas que han cargado Las personas que han esperado su turno Ahí vemos El paso de la imagen En las calles de Chicano En los alrededores de la iglesia Y este es por décimo año Que la hermandad de Nazarenos Nos está trayendo esta tradición Ahí vemos un segundo a su magnitud al Nazarenos Lo vemos, este, que va a la iglesia Y atrás van las rezadoras Y va el pueblo El pueblo cristiano El pueblo de Dios También que van acompañándolo con rezos Acompañándolo con rezos A la procesión Que ya por décimo año Ha, ha estado saliendo de En la ciudad de Chicago Y ahí, esta sería una toma final De lo que es La procesión De la hermandad del Cristo de Nazarenos Así que, y es la gente que asiste Ahí oímos los rezos también De las personas que van acompañando A la procesión La letanía Y también, por supuesto Las marchas cúnebres Que acompañan O marchas religiosas Podría ser que acompañen A la procesión